¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper! ¡No puede ser! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Bebe Noob! Hoy estoy aquí, amigos, porque voy a estar jugando con este bebé chito amarillo. Solo que es como un poco malosito, amigos. Vean cómo tiene sus ojos. Como que tiene los ojos como rojos, amigos. Es como que me da un poco de mala vibra este bebé chito. ¿No puede ser? A ver, vamos a explorar un poco la cacha. Caja de juguetes bloqueado. Libera seis almas o más. Aquí está su pañal. ¿No puede ser? Abrir grifo. Vean, amigos. Este es un juego a veces como un poquito de miedo, amigos. Pero solo muy poquito porque es un bebé chito. A ver, dice, coger el biberón de la nevera. Ok, vamos a coger el biberón, amigos. Aquí está el biberón. ¿Qué hay de comer? No lo sé, amigos. Yo ya no tomo biberones. Yo lo que como es la tierrita, amigos. Así que le voy a dar este biberón. ¡Véanlo! Ya le di. Está contento. Creo que se hizo del baño, amigos. ¡Guácala! ¡Sí huele feo! Ok, vamos a llevar al bebé al cambiador, amigos. ¿Dónde estará? ¡Órale, bebé! ¡Órale, bebé en tu cabeza! ¡Órale! ¡Ándale en tu cabeza! ¡Se pone triste porque le pego en su cabeza, amigos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, creo que está llorando un poco, amigos! Bueno, ¿dónde estará el cambiador aquí? Creo que aquí es el cambiador. A ver, vamos a cambiarle. A ver, coger un pañal nuevo. ¿Dónde están los pañales? ¿Este no es un pañal? ¡Oh, sí, cierto! ¡Es un pañalito! ¿Dónde está el bebé? No, se fue para allá. ¿Por qué te fuiste para acá, bebé maloso? No te vayas. Ok. Vamos a acostar al bebé. No te pongas... No pongas esa cara. ¡Órale en tu cabeza! A ver. ¡Órale en tu cabeza! Ya no le puedo pegar aquí. A ver, ¿aquí? Creo que ya no, amigos. Por... Aquí contra la taza. ¿Por qué te moviste? ¿Por qué? ¡Órale, órale en tu cabeza! No le estoy pegando el bebé. No, no es cierto, amigos. Es que este bebé me da mala espina, amigos. Como que se ve un poco peligroso. Ok, vamos a dormirlo a su cacha. A ver, aquí es donde él duerme. O lo voy a poner aquí en su cuna. Ahí te vas a quedar. Ahí te vas a dormir, pequeño bebé. Le vamos a llamar el pequeño Timmy, amigos. El pequeño Timmy amarillo. A ver, el príncipe y el gato. Vamos a contarle un cuentito. A ver cómo me siento aquí. Ok, te voy a contar este cuentito que se llama el príncipe y el gato. Dice... Más allá de la orilla, en tierras lejanas, cubiertas de oscuras estrellas, el príncipe dormía en su cama hasta que un gato saltó en ella. ¡Encontré el jardín secreto! Dijo el gato con alegría. ¡Emocionados salieron afuera! Pues la noche explotaría. Ok, aquí está el príncipe y este es el gato, amigos. Ok, vamos a cambiarle. ¡Caminaron por el portal del jardín dorado! ¡Mira qué hermosos árboles! ¡Caminaron por el precioso camino empedrado! ¡Mira qué flores tan coloridas! ¡Caminaron más allá de la fuente fabulosa! ¡Mira cómo baila el agua! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonita, guita, amigos! ¡Oigan, pero este príncipe no se parece al bebé maloso, amigos! ¡Véanlo bien! Lo estoy observando en estos momentos. Y parece como el bebé. ¿Una poche? Ok, a ver. El príncipe no le gustó el jardín y los árboles derribó. Arrancó las flores, tiró los arbustos y sin hojas los dejó. ¡Destruyó todo por diversión! ¡El gato lo observó aterrado! Cometí un error. Lloró el gato. El jardín jamás debía haberle mostrado. ¡No, poche! Oigan, este gato se parece al peluche de gato. Ok, ya se está durmiendo el pequeño bebé. Ya se duerme el pequeño Timmy. Duérmete ahí, pequeño Timmy. ¡Ay, qué moñito! ¡Véanlo! ¿Cómo es tan moñito cuando no tiene sus ojos abiertos, amigos? Ok, a ver, vamos a llevarnos este peluche. Porque me recuerda al gato ese que vimos en el cuento, amigos. Voy a jugar con él un rato. Oh, vean, ahí está el peluche del pequeño Timmy. A ver, bueno, me voy a llevar esto, ok. Me llevo este gato, este pequeño gato. A ver, vámonos, amigos. A ver, vamos a esperar a los papás viendo la televisión. Porque recuerden que no es mi hijo. Ese bebé feo es el que yo estoy cuidando, amigos. Ahí vamos a poner el peluche. Vamos a relajarnos un poquito aquí, amigos. Oh, porque hay un gato brillando arriba de la tele, amigos. No lo eché, no lo eché. No, pues, ché. Está llorando el bebé, amigos. Oh, oh. Son almas atrapadas ese gato. Ok. Está llorando el bebé, amigos. No sé si lo escuchan. ¿Qué es esto? Traje de gato negro. Oh, se lo voy a poner al bebé. Ese bebé le gusta. A ver, vamos a ponérselo en la cabeza. ¿Dónde está el pequeño bebé chillón? No, pues, ché. No está el bebé. Modo cabeza grande desbloqueado. A ver, se lo voy a poner a esto. ¿Dónde está llorando? Lo escucho en otro lado. ¿Aquí? ¿Bebé? ¿Dónde está el bebé? Aquí, aquí. Ahí está cerrado. ¿Está acá adentro? Creo que está adentro. ¿Acá arriba? No lo sé. Está aquí. Siento que está aquí, amigos. Ay, aquí está. Aquí está. Ya, toma. Toma, pequeño bebé. Te puse tu traje de gato. Como te gusta ese cuento, te lo puse. Y te voy a dar. Órale en tu cabeza. Órale. Órale. Ay, no le di. Órale en tu cabeza. Órale en tu cabeza. ¿Por qué te portas mal? ¿Eh? Te voy a regañar. Te voy a cruzar con tus papás cuando lleguen. A ver, vamos a dormir al bebé. Ya, duérmete ahí, pequeño Timmy. No le digas a tus papás que te pegué. A ver, pon el peluche correcto en la cuna. Ok, vamos a poner... Oh, creo que... Creo que quiere el peluche del gato, amigo. Ok, espérame. Me lo llevé allá abajo. A ver, vamos a poner el peluche del gato porque eso le gusta a él. Aquí está. Este es el peluche que él ha de querer. Porque es el del gato, amigo. Aparte, ya le puse como si fuera un gato, amigo. A él le gusta el cuento de los gatos. A ver, ¿dónde está? Aquí está el pequeño Timmy. Ahí está. Listo. ¿Estás contento? A ver. Oh, sí está contento. Veanlo. Me alegro por ti, pequeño Timmy. Ahora sí ya. Déjame ver mi televisión. Es hora de ver los videos de Bebe Noob. De Bebe Noob Roblox, amigo. Roblox. Porque a mí me gusta ver los videos de Bebe Noob Roblox. Aunque yo soy Bebe Noob Roblox. Pero me gusta ver mis videítos de Roblox. A ver, vamos a poner unos videos de Roblox. Aunque estoy un poco canchadito. A ver, ¿qué? Noche 2. Bebé riendo. Mira, ¿a qué es divertido? Te dije que no hicieras eso. A ver, vamos a ver. No, pues ya. ¿Qué está pachando? Es la noche 2. Ok, alimentar al bebé. Coger el biberón de la nevera. Muy bien. Ahí está el pequeño Timmy. Voy a alimentarte, pequeño Timmy. Ok, superamos la noche, amigos. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se cerró? Se cerró la nevera. ¿Qué? ¿Qué pachó? ¿Y el biberón? ¿Dónde se fue, amigos? No puede ser. Me encerraron. ¿Estará acá adentro? ¿Qué? ¿Qué pasó? Busca el biberón. Aquí estará el biberón. ¿Dónde desapareció? Creo que aquí hay como que encantamientos, amigos. Aquí está el biberón. Tengo el biberón. Abre la puerta. A ver, pequeño Timmy. Alguien me cerró la puerta. No habrás ido tú, ¿verdad? Es hora de llevarte a cambiarte tu pañal. A ver, voy a agarrar este. A ver, voy a poner aquí. Porque la última vez que agarré aquí te desapareciste. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo, pequeño. Te estoy viendo. Oh, oh. ¿Qué le pasó al pañal? ¿Por qué salió corriendo el pañal? No puede echar. Oh, oh. Pañal maloso. Ven para acá. ¿Qué está pachando, amigos? No. ¿Dónde se metió el pañal? Está allá arriba, está allá arriba. Síganlo, síganlo. Es un pañal que se esconde de mí. No, 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 no. ¿Cómo voy a cambiar el pequeño Timmy? ¿Qué le pasa a esta caja? Oh, oh. Allá va, allá va, allá va. Lo veo y no lo creo. Lo estoy siguiendo. Se metió la puerta que estaba cerrada. Esta es la puerta de mis patrones. Es la puerta de mis jefes. En caso de emergencia, romper el cristal. ¿Cómo? ¿Por qué hay uno ahí? Un chupete, amigos. Un chupete extraño. No puede echar. No lo eché, amigos. Vamos a cambiar al pequeño Timmy. Aquí estaba. Ah, no, no estaba aquí. Esta es la puerta de la salida, amigos. Ok, hay que cerrar. No se vaya a salir el pequeño Timmy. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás, pequeño Timmy. No sé qué le pasó a tu pañal, pero tu pañal como que se movía muy raro. Así que no te preocupes, pequeño. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Pequeño Timmy? ¿Cómo te teletarportaste para acá? ¿Acaso utilizaste los comandos de Minecraft? No lo eché, no lo eché. Ahí está. A ver, vamos a buscar. Vamos a leerte tu cuento que tanto te gusta. Ok. El príncipe y el conejo. Este es uno nuevo. Dice... Cuando la liebre vino de visita, el príncipe dijo, hora de jugar. Pero sus grandes ojos rojos lo asustaron y no se quiso quedar. Rápido, hacia la salida, la pequeña liebre saltó. ¡Escapa, pequeña liebre! Es el pequeño Timmy que te quiere achichinar. El príncipe corrió tras ella. Hay que detenerla, gritó. La así... ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo, pequeño Timmy? Ay, no puede echar. Ok, ahora vamos a ponerle el de la liebre porque estábamos leyendo el de la liebre. Ok, ahí está. ¿Quieres el peluche? Ay, no puede echar. ¡Qué susto me viste, Timmy! ¡No me avientes! A ver, vamos a ver. La sigue por pasillos oscuros. ¡Salta, que salta! Una lucha inútil. Inútil, sin descanso. ¡Salta, que salta! Dando vueltas por el palacio. Fuera de vista. Y del espacio. ¡Salta, que salta! El príncipe no logró atraparla. ¡Su corazón se llenó de enojo! La liebre chicapó por la puerta y desapareció camino abajo. El príncipe gritó. ¡Necesito nuevo chacamegoch! ¡Más ahora! ¡Otro! Te traeré más, no te preocupes. Tu cariñosa madre respondió. Ok, le iba a traer al príncipe. Ok, muy bien. Lo bueno que el príncipe quería más liebres. Aunque estaba algo extraño ese cuento, amigotch. Era como más un cuento de terror. No puede echar. Ok, hora de relajarse, amigotch. Hora de ver los videos de Bebe Noob Robloch. Oh, alguien habla. Habla a la puerta. No puede echar. Ya está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué como que está roto esto y la liebre está aquí? ¡Oh, su oreja! Está como roto. No puede echar, amigotch. A ver, están tocando. ¿Y quién habla? ¡Oh! La tostadora 4000. Habrá sido un pedido de la caja. Un pedido para los jefecitos, amigotch. Ahí está. Ok. ¡Oh, ya no está, ya no está el peluche! Extraño, amigotch. Vamos a dormir. No lo sé. Eso está muy extraño, amigotch. Ya me voy a dormir. Ahora sí, ya. Estoy cansado de cuidar, bebé. ¿Y eso qué? Ya choy un bebé. Noche 3. Buenas noches, dulces sueños. Te mostraré mis sueños, dice el bebé. El bebé amarillo. No puede echar. A ver, vamos a ver la tele en el sofá, amigotch. ¡Oh! Está llorando el bebé. Vamos a ver por qué llora el pequeño Timmy. Tranquila, pequeño Timmy. Ya llegó bebé Noob. Bebé Noob te va a ayudar. ¿Qué tienes, pequeño Timmy? ¿Estás bien? ¿Estás bien, feo? No es cierto. Buenas noches, pequeño Timmy. Cálmate ahí. Quizás una tostada con queso. A ver, vamos a buscar algo de comer. La nueva tostadora 3000 que compraron los jefes. Vamos a ponerla a utilizar. Es esta. Vamos a ponerle el pan. Ok, vamos a agarrar el queso, amigotch. Aquí está el techo. Listo. A ver, vamos a agregarle también una rodaja de esto. Esto se ve rico, amigotch. Me está quedando excelente. Bien paredada. A ver, así. Listo. Oh, y si le agregamos también una carne. No, estos son setas. No me gustan. Un pepinillo. Esto sí. Y le agregamos el pan. Listo. Ahí está. ¡Qué delicias, amigotch. ¡Qué apachó! No puede ser. ¡Explotó! ¿Qué es esto, amigotch? ¿Qué apachó? Fit me. Fit me. ¿Qué significa eso? ¿Qué es fit me? Creo que... Tengo que alimentarlo. Vamos, vamos. Vamos a llevarle su chubete, amigotch. No puede ser. Allí está su chupete. Tranquilo, tranquilo. Creo que... ¿Qué pasó? Cerraron la puerta. Me encerraron en el refrigerador. No puede ser. Es un laberinto, amigotch. Tengo que buscar la salida. Esto me recuerda cuando grabo Roblox. Tengo que buscar la salida, amigotch. Aquí está. Listo. Aquí está el bebé. Está bien enojado, amigotch. Toma, bebé maloso. Ahí no puede ser. Es un bebé maloso, amigotch. No, no, no. Ya no quiero jugar esto. Es muy maloso. Ahí está. Vamos a agarrar el pañal. A ver. Ahí está. Toma. ¡Me espantó el bebé! ¿Qué está pechando, amigotch? No, no, no. Esto está peligroso. El bebé maloso se volvió muy espantoso, amigotch. ¿Dónde está? El cristal de emergencia, amigotch. Se volvió maloso el bebé. No puede ser. No me quiere dejar ir. ¿Qué está pechando? ¿Me está golpeando? No me golpea, amigotch. Bebé maloso. Vamos, vamos a romper. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese bebé está enchamocado, amigotch. Tenemos que ponerle el chupete sellador. ¿A dónde se fue? Ha de estar en su habitación. Sí, sí, sí. Está cerrada, amigotch. ¿Estaba arriba? ¿Dónde está ese bebé maloso? ¿Dónde estás? Ahí estás. Toma. Toma, órale. Oh, salió volando, amigotch. No puede ser. Veanlo. Es un bebé. Es un bebé. Como que este bebé está loquito. No, no puede ser. Hay que meterlo al refrigerador. Hay que se quede. Órale, quédate ahí en el refrigerador. Mejor hay que chamuscarlo, amigotch. Hay que ponerlo ahí. Que se chamusque. A ver cómo prendo esto. Ay, no puedo, amigotch. Vamos a dejarlo arriba. Órale, maloso. Te voy a dar en tu cabeza. ¿Por qué me espantas así? Eso sí. Ay, no, no, no. No, no, no. Está apachando. No. Se despertó el bebé. El príncipe. Y el borrego. Es un nuevo cuento, amigotch. Se metió ya adentro. Se metió ya adentro. ¿Dónde está el bebé maloso? El príncipe y el borrego. ¿Quieres que te lo lea? A ver. Te lo voy a leer. Siéntate ahí. Te lo voy a leer, amigotch. Ok. ¿Quién es el del borrego? Ahora quiere el borreguito, amigotch. Vamos a ponerle el borrego ahí. Órale. A ver, vamos a... No. No, ya no quiero leer esto, amigotch. Pero si quieren que lea, que siga jugando este videojuego. Vamos a intentar derrotar al bebé malozo.exe, amigotch. Porque este bebé se convirtió en .exe, amigotch. Así que yo me despido de este video. Pero no olviden, si les gustó, dejar su bebé like y comentar. Quiero la segunda parte. Nos vemos en un nuevo video. ¡Adiós, amigotch! Suscríbete a mi canal, amigo. 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 Y un like, amigo, tan bonito, bonito. Suscríbete al canal.